Música Juan José Bautista se declara amante de las pinturas primitivistas nicaragüenses Partiendo de esa realidad desarrolla su proyecto innovador que consiste en la promoción de artistas primitivistas y la comercialización de sus pinturas a través del comercio electrónico es mi pasión, mi pasión el arte y quiero hacer algo con ella entonces eso me mantiene todos los días motivado, todos los días haciendo cosas nuevas he superado muchos retos y todavía me quedan muchos más desde los retos más sencillos que uno dice eso no importa los retos de las mismas personas que te dicen esa idea no sirve, esa idea no dura o digamos se te van cerrando las puertas y vos tenés que abrirlas como del lugar Juan visita los talleres de los pintores entablando una relación más cercana conociendo la historia de cada artista, el vínculo es más que una simple transacción nuestro compromiso está con los artistas, nuestro compromiso está con la comunidad nuestro compromiso está también con el medio ambiente esas tres cosas nos mantienen super motivados digamos para que el negocio siga andando sin artistas no hay pintura, sin artistas no hay negocio tampoco y sin la comunidad tampoco hay negocio porque si no hay nadie que la aprecie tampoco tenemos un ciclo digamos completo me gustó la pintura primitivista por los colores fuertes, digamos la naturaleza la forma sencilla de trabajar los elementos además de que era un lenguaje bastante ingenuo, muy bonito me gustó la sencillez del trabajo ahora las pinturas de Don William no solamente se ofrecen en el mercado común con Primitivista.com se ofrecen de una manera más humana con el comercio electrónico Primitivista.com cuenta con el catálogo más grande de pinturas en una galería virtual con cada cuadro se narran historias reales o imaginativas con internet, su nuevo canal de comercialización las pinturas son adquiridas en Alemania, Francia y Estados Unidos el pago es electrónico cuando el artista nos pide un precio nosotros se lo pagamos 100% ¿cómo funcionan las galerías normales? el precio que pide el artista le cobran una comisión o un 30% eso les permite tener los costos bajos vender rápido, pero el artista recibe menos siempre entonces la galería se beneficia obviamente así funciona el medio del arte ahora nosotros queremos revolucionar eso queremos hacerlo distinto queremos hacerlo al revés nos ha apoyado bastante grandemente porque realmente son pocas las personas que se han interesado en apoyarnos en ayudarnos en buscar como darnos esa mano que necesitamos para podernos seguir impulsando dando a conocer nuestro arte la red de primitivistas está integrada por 22 artistas de las ciudades de León, Managua, Ometepa y Solentiname la transacción en internet es sencilla la entrega se realiza entre 7 a 10 días la clave es la motivación la motivación y la pasión cualquier cosa que alguien vaya a hacer y eso lo digo no solo para pintura puede ser para cualquier cosa busca tu pasión trata de hacer algo sobre lo que te gusta y eso jamás va a caer va a encontrar la forma de hacerlo primitivista.com también está incursionando en el servicio de calcomanías para pared y la decoración de interiores en hogares y negocios todo con el propósito de conservar el arte primitivista los retos son altos pero Juan y su grupo de pintores continuarán avanzando para alcanzar más logros María Noelia Arauz Multinoticias